así que hola a todos aquí dacu y bueno hoy nos encontramos en un vídeo sobre gran saga sé que hace un bastante tiempo no teníamos información gameplay trailers o algo que fuera de gran importancia sobre este título que fue anunciado hace unos cuantos meses atrás pero bueno en este caso estábamos viendo lo que fue la beta cerrada que se llevó a cabo en correa en lo que fueron la primera prueba de este nuevo mm rpg que será tanto para dispositivos móviles como para pc una vez éste sea lanzado y pues tengo muchas expectativas en el sentido de cuando salga el juego de cómo se ve todo lo que tiene me sorprendió una de las cosas interesantes que tiene en el juego que lo estaremos viendo hoy que sería la forma en que es el estilo de combate y algunas instancias que tiene que digamos que son como batallas breves contra los personajes que me recuerda mucho a cómo es el combate en la serie de juegos de lo que es teus auxilia vesperia entre otros títulos que es una serie bastante buena en una saga muy buena de juegos y en este caso pues se llevó a cabo hace como un mes atrás esta beta abajo tendrán lo que es el enlace para los créditos de dónde fue que se posteó el vídeo en lo que fue una página de corea y pues si hay algo adicional lo puedan ver ahí también pero bueno en este caso tenemos una explicación y tenemos una demostración bastante grande de lo que son los personajes que podemos utilizar dentro del título tenemos al personaje de lo que es el swordman tenemos al de espada tenemos el francotirador al pistolero a la maga entre otros y bueno lo que he estado viendo del juego me ha gustado bastante pero que bastante bien es mundo abierto en su totalidad con algunas misiones que se vuelven como si fueran estancias pero en realidad estás caminando en el mundo abierto solo que te reduce un poco el área pero una vez terminas digamos que se quita como la barrera invisible donde podías pelear y puedes continuar jugando y peleando contra los demás enemigos en el mundo abierto está bastante bien en una combinación nueva a eso me refería de que es bastante similar a lo que es la saga de cilia de vesperia entre otros títulos que han salido de esa saga que es en más o menos así es el estilo de combate del juego es una de mis sagas favoritas y pues lo he probado y lo he jugado y es muy pero que muy acogedero la forma en que mezclan ese tipo de combate y bueno no tenemos las típicas habilidades que se consiguen subiendo de nivel una de las cosas que he notado es que esto es en base a los diferentes equipos armas armaduras que podemos conseguir dentro del juego que uno de los vídeos que hice al principio de cuando celebró los trailers eran de las grand weapons y en este caso pues son la forma en que podemos conseguir las habilidades que vamos a estar utilizando con nuestros personajes porque a menudo que consigamos mejor equipo van a ser mejores las habilidades y también van a cambiar la forma en que se ven los efectos visuales que tienen cada una cambiarán pero en realidad el juego está bastante pero que bastante bien también vamos a poder ver que tiene un sistema de gacha bastante interesante y la forma en que es es muy diferente a los demás sistemas que he visto hasta incluso diferente al del genshin impact pero está bastante interesante como es el sistema de gacha y pues ahí nos tocarán diferentes objetos personajes armas entre otras cosas también el juego nos enseña lo que serán diferentes batallas de lo que son los jefes mundiales o los jefes de zona que podemos encontrar en el juego también encontraremos jugadores en tiempo real entre otras cosas muy porque muy interesantes pero este creo que esto sería todo lo que podemos ver en el gameplay que he conseguidos de lo que fue la primera beta cerrada que se realizó en corea esperemos si el juego no tarde tanto en salir porque sin duda alguna es uno pero que muy muy bueno y pues por lo general que lo que he estado viendo y todo me ha estado gustando me impresionó las gráficas están bastante bien ignorando un poco como se ve en el vídeo obviamente es una beta cerrada pero se ve bastante bien para hacer una beta y en este caso pues el producto final puede ser bastante pero que bastante mejor así que bueno gente creo que esto sería todo por el vídeo del día de hoy esto fue gran saga la primera beta cerrada que se llevó a cabo en corea así que bueno estaré subiendo un poco de menos vídeos en lo que sería el transcurso de los días debido a que estoy un poco más comprometido con el tiempo pero tendremos una calidad mucho mejor así que bueno gente muchas gracias por todo espero les haya gustado el vídeo del día de hoy si vienes por más gran saga o más mmo rpg en general te recomiendo que te suscribas al canal así que muchas gracias por todo y hasta la próxima